Golpe a la delincuencia común. 270 personas fueron capturadas en el mes de agosto por el delito de hurto en diferentes modalidades. Los operativos se realizaron en 21 municipios y en ciudades principales como Bogotá, Medellín y Barranquilla, en modalidades que van desde cosquilleo hasta robo de bancos y joyerías. El análisis del primer semestre de 2020 se evidenció que 2.241 personas ya tenían antecedentes por la comisión del delito de hurto, con un promedio de entre dos y ocho casos. A la mayoría de capturados se les imputó los cargos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, y se les impuso media de aseguramiento en establecimiento carcelario. ¡Gracias!